A partir de las 12 del día de hoy, la Administración Municipal de Arauca levantará el Decreto 0084, donde se tomaron algunas medidas para preservar el orden público. El decreto va a levantarse a partir del mediodía del día de hoy, lo que quiere decir que en la tarde ya se levanta la restricción, no solamente el tema del tránsito de parrilleros en motos, sino las otras medidas que habían sido adoptadas a través de este Decreto 084. El secretario de Gobierno Municipal, Carlos Eduardo Pinilla, agradeció a la comunidad por acatar respetuosamente este decreto que fue emitido la semana pasada. Darles las gracias a la comunidad que finalmente entendieron la decisión del Consejo de Seguridad y del alcalde municipal, darles las gracias por la civilidad que hubo por parte de toda la comunidad y manifestarles que esa es una actitud que se debe asumir por toda la comunidad en vista o con miras, a el beneficio de toda la colectividad. El decreto que iba hasta el día 3 de octubre, la Administración Municipal tomó esta decisión luego que se iniciara el cese al fuego bilateral con el ELN.